Buenas tardes, buenos días. En América Latina, bienvenidas y bienvenidos a Noticias Básicas, el espacio donde analizamos algunas de las principales noticias del día. Y no olvidéis nunca el lema de Canal Red. Aquí sí nos vamos a atrever. Adelante, Dina. Esta mañana nos hemos enterado del anuncio del SOE para la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange y que actualmente está enterrado en Cuelgamuro, vamos, en el Valle de los Caídos, como estaba Franco. Así es. Los restos de José Antonio Primo de Rivera serán trasladados el próximo lunes desde Cuelgamuros al cementerio madrileño de San Isidro, después de que sus familiares solicitaran la exhumación y de acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática. Es un paso más en la resignificación del Valle de Cuelgamuros, dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras confirmarse la noticia. Bueno, bien, ¿no? Que se aplique la Ley de Memoria Democrática en nuestro país siempre debería ser una buena noticia, ¿verdad? Bueno, no para todo el mundo. Si bien el lunes los herederos del fundador de la falange lo enterrarán ya fuera del Valle de los Caídos, los descendientes de represaliados durante la Guerra Civil y sepultados en el Valle llevan años solicitando ese mismo derecho que no termina de llegar. Efectivamente. En declaraciones a medios, el abogado Eduardo Ranz, que trabaja con familiares de represaliados durante la dictadura franquista, ha dicho precisamente que el anuncio del PSOE lo acogen con desesperación ya que los familiares sienten que la ley se aplica solo para unos y no para otros. El abogado considera que las exhumaciones de Primo de Rivera, Keipo de Llano y Franco generan cierta discriminación en comparación con las familias de los represaliados. Recordemos que los restos de más de 34.000 personas siguen hoy en Cuelgamuros, la mayor fosa común de España. Un anuncio además que se produce al día siguiente de estos aplausos que vimos ayer en el Congreso de los Diputados. En consecuencia queda apropada la proposición de ley orgánica. ¡Qué malvados sois! Esto es pura casualidad. ¿No estaréis pensando que acaso el PSOE exuma a Primo de Rivera para distraer la atención de la vergüenza de ayer? ¿La vergüenza de que tumbaron la ley solo sí y sí con el PP? El PSOE no sería capaz de semejante guarrada, compañeros. ¿Verdad que no, Anita? Ni de coña. No, no, no. El partido de Carmen Calvo, dices, capaz de tal cosa. Nunca. Pero fíjate que el partido de Calvo es también el partido de Tezanos. Casualidades de la vida, ¿verdad? Casualidades, pues sí. ¿Os acordáis del mes pasado de la polémica del CIS que desvelaba el politólogo Fernández Barbudo, aquí en el tablero de hecho, el experto en demoscopia, sostenía, apoyándose en los microdatos del CIS, que Tezanos había hecho una pequeña trampita. Había sacado de Unidas Podemos el porcentaje de quienes decían que iban a votar a sumar y escondía a sumar en otros partidos. Sí, de hecho, Podemos denunció en su momento una manipulación un tanto escandalosa que parece que iba dirigida a decir que Unidas Podemos estaría perdiendo votos por la ley solo si es sí. Algo que era a toda luz es falso a partir de los propios datos del CIS. Pues bien, el CIS de abril tampoco está exento de polémica. ¿Qué ha pasado ahora otra vez? Bueno, vayamos por pasos. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado el primer barómetro en el que recoge la estimación de voto de sumar. Según el cálculo del CIS de celebrarse ahora mismo elecciones, el proyecto de Yolanda Díaz alcanzaría el 10,6% de los votos. Por su parte, Podemos, según los datos del CIS, tendría el 6,7%. Lo llamativo es que el CIS, entre otras cosas, parece que cuenta todos los votos de Unidas Podemos en Cataluña, que allí es en Comú Podem, dentro de sumar. No sé, suena raro, pero en cualquier caso habrá que esperar a los microdatos que tendremos dentro de unos 10 días. En una nota explicativa, el CIS detalla que la estimación de sumar se ha elaborado sumando las respuestas directas que se decantaban por ese partido y por las de quienes han dicho que van a votar algunas de las formaciones que han manifestado públicamente integrarse y o apoyar a sumar. Es decir, han incluido a Izquierda Unida, Compromís, En Comú Podem, Más País, Chunta Aragonista y Eco, entre otros. Bueno, hasta ahí parecería lógico, pero en realidad no parece tan lógico que los votos a Podemos, a Unidas Podemos y a En Comú Podem en Cataluña se computen todos a sumar. Sería como decir que Podemos tendría cero votos en Cataluña de concurrir en solitario. Ya decimos que hay que esperar a los microdatos, pero siendo el militante del PSOE, Tezanos, yo creo que ya nadie se fía. Fíjate que, pese a que el CIS refleja una caída de dos puntos, el PSOE se ha mostrado satisfecho con la encuesta. Escuchen lo que dijo su portavoz en el Congreso. El CIS no deja de ser una encuesta, como todas las encuestas, que nosotros valoramos con prudencia, pero que viene a destacar también un poco lo que palpamos en la calle, que es la preferencia de la ciudadanía española por el Partido Socialista, porque ve que las medidas que están poniendo en práctica y en marcha este gobierno, el gobierno progresista, y que se pone en marcha también desde las comunidades donde gobernamos y donde los ayuntamientos, son políticas que están ayudando a la ciudadanía, que están haciendo que la economía funcione. Raro, raro, raro. ¿Y los medios qué han dicho de todo esto, Sergio? Toda la progresía encantada, a pesar de que baje el PSOE y nadie se hace eco de lo extraño de ese dato en Cataluña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sorpaso de Yolanda Díaz a Podemos en el primer CIS, en el que se incluye a la plataforma de sumar, se sitúa como cuarta formación política con el 10,6% frente al 6,7% de Podemos. Y ojo, porque en porcentaje de votos suman más separados, Yolanda Díaz por un lado y los morados por otro, que respecto al último CIS en el que iban bajo las mismas siglas. Ya que hablamos de cómo han tratado los medios lo del CIS, os dejo por aquí lo que ha sido la valoración de los líderes que, pese a separar Podemos y sumar, no incluyen a nadie de Podemos. Escuchan. Le siguen, ya lo estamos viendo, Pedro Sánchez e Íñigo Errejón, que adelanta a Núñez Feijó. En este ranking no sale nadie de Podemos, no incluye a nadie el CIS en la valoración de líderes, aunque en la intención de voto, como hemos visto, ya separa a sumar y a Podemos. A ver, a ver, a ver. Pero se incluyen a Íñigo Errejón, pese a que, según el propio CIS, es una de las que han manifestado públicamente integrarse en sumar. Rarísimo, rarísimo. Bueno, en fin, lo que el CIS une, que no lo separe nadie. ¿Qué más tenemos, Sergio? Hoy hay que seguir desgranando el anuncio del PSOE sobre los pisos de la Sared. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿otra cosa que no es verdad del todo? Bueno, antes que nada, escuchemos lo que ha dicho ayer en Córdoba Pedro Sánchez, precisamente hablando de vivienda. Estamos destinando miles de millones de euros con cargo a los fondos europeos para la rehabilitación y la renovación urbana de medio millón de viviendas, también aquí en Córdoba. Y hemos querido dar un paso más y comprometernos y decir que la vivienda va a ser el quinto pilar del Estado del Bienestar. Y es creíble, es creíble porque lo dice el Partido Socialista. Cuando Felipe González cogió los mandos de este gobierno que dijo vamos a poner la sanidad pública gratuita y universal en el centro de nuestras prioridades, la educación pública gratuita y universal en el centro de nuestras prioridades, junto con las pensiones. Eso lo hizo Felipe. José Luis puso en pie el Sistema Nacional de Dependencia y nosotros, nuestra generación, va a poner el quinto pilar del Estado del Bienestar, la vivienda, como uno de los derechos fundamentales de nuestra sociedad. Bien, pues ayer mismo la plataforma de familias afectadas por el Banco Malo, Plan Sareb, ha trasladado su preocupación ante lo que consideran como concreciones, incoherencias y brindis al sol. Así es, tal como ha publicado el salto, la plataforma ha afirmado que el 59% del listado de viviendas disponibles elaborado por el Banco Malo y aceptado por el Partido Socialista no entraría a formar parte del parque público. Además, según afirman desde la plataforma, el 41% de la vivienda restante solo podría terminar en el parque público a través de una recompra de un patrimonio que ya es público. Vamos, en Román Paladino, lo que vienen a decir los afectados por el Banco Malo, que saben bastante bien de lo que hablan, es básicamente que no habrá ninguna ampliación del parque público de vivienda. Efectivamente, y van más allá. Según cuentan, se trataría de un nuevo precedente de subvención pública del parque de vivienda adquirido por los bancos desde la crisis, y en concreto de viviendas que se supone que no cumplen los requisitos de rentabilidad esperada por los inversores. Vaya, 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 viviendas que se supone que no cumplen los requisitos de rentabilidad esperada por los inversores, o lo que es lo mismo, la antesala, para que se siga especulando con el derecho a la vivienda. Nos ha quedado clarísimo. Ya lo decía Pedro Sánchez, tenemos credibilidad porque somos el PSOE. ¿Qué tenemos en Internacional, Tina? Bueno, hoy vamos a hablarte de dos de tus líderes latinoamericanos favoritos. ¿El Che Guevara y Fidel Castro? Bueno, tengo varias preguntas. ¿De dónde has sacado eso? Y segunda, actualízate, porque hablamos de líderes actuales. Bueno, pues contadme a qué os estáis refiriendo. Hablamos de Gustavo Petro y de Gabriel Boric, Pablo. Adiós, Ernesto. Empecemos por Petro. El presidente colombiano le ha propuesto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la eliminación gradual de las sanciones económicas de Washington contra Venezuela. Así es. Petro sugirió a Biden que se levanten de manera progresiva las medidas si se verifican avances en las garantías electorales de cara a las elecciones de 2024. Escuchemos sus declaraciones. Yo propuse que en ese proceso las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir dos rieles que pudieran impulsar progresivamente uno el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, que es la propuesta colombiana, y, por el otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones. Bueno, ¿y el gobierno de Venezuela qué dice de todo esto? Bueno, pues la diplomacia venezolana reclamó el fin de todas las medidas coercitivas unilaterales por ser contrarias al derecho internacional. Recordemos, además, que Petro está promoviendo una conferencia internacional sobre Venezuela que se realizará en Bogotá el 25 de abril. Un movimiento por parte de Petro que le sitúa como una figura clave de la política latinoamericana, pero dejadme que os pregunte, ¿Borich qué es lo que ha hecho? Bueno, el presidente de Chile ha concretado uno de los puntos clave de su campaña electoral, su política nacional del litio, una de las materias primas más codiciadas en el mundo por su masivo uso en la industria de los vehículos eléctricos. Esto es lo que dijo ayer. Al desarrollo del hidrógeno verde y al conocimiento que se genera en nuestras universidades y comunidades es la mejor chance que tenemos para transitar hacia una economía sostenible y desarrollada. No podemos darnos el lujo de desaprovecharla. Nuestra estrategia de desarrollo tiene entonces que construirse respondiendo a la crisis climática y por tanto garantizando el menor impacto medioambiental posible en dichos ecosistemas. Haremos desde el Estado una profunda diferencia en el desarrollo humano y tecnológico. Lo que busca Gabriel Boric con esta iniciativa es potenciar el desarrollo futuro y el valor agregado del denominado oro blanco. Recordemos que Chile lleva la delantera en la producción mundial junto con Australia y China. El año pasado las ventas desde el territorio chileno aumentaron un 777% hasta los 7.000 millones de dólares. Y la clave es la explotación de este litio que dejará de realizarse a través de contratos exclusivos con el sector privado. Eso es, la nueva estrategia de Boric es precisamente que sea el Estado el principal promotor a través de una fórmula que priorice lo público frente a lo privado. Pues la verdad es que está bastante bien defender el papel del sector público en la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales. Eso no se ve todos los días. Y hasta aquí, Noticias Básicas. Nos vemos el lunes.